La pila de la basura que se encuentra en la calle que conduce al caserío El Picacho de Pasaquín a la Unión está generando inconformidad en los habitantes por el mal olor que se emana de dicho lugar. Ángel Sorto comentó que son cantidades de desechos sólidos que muchas personas llegan a tirar al lugar, situación que genera insalubridad y problemas en salud de los lugareños. Tiene ya desde que hubo la crecentona aquí en Cerrillo, se lo llevó, se lo llevó esa hojada para allá y lo trajeron para acá. Y no porque este ya estaba allá por el Picacho y lo vinieron a poner ahí. ¿Qué calle es acá? El Picacho, Pasaquín a conduce el Picacho. ¿Cómo les afecta a ustedes? ¿No lo limpian el basurero? No, cómo no, si lo vienen a limpiar, pero luego la gente lo tira en la calle a la basura y entonces esa basura ahí chorrea el agua, no mire toda fangosa la calle, porque como las cunetas no las están tapadas. Vamos a ver, ahorita que están alentados y estuvieron un poco enfermos, yo no estuve, ahora tengo una hamaca yo que ya tuve cuando suelo puesto. Allí un montón de días, estuve ahí como unos 15 días. Vienen a botar animales muertos, hay unos soportes gran tujo ahí, ¿y qué va a hacer pues? ¿Para dónde se va a ir? Aquí está la casita de uno. En el verano que ya, ya cuando no llueve, la basura en el norte la trae, hay que meterla aquí a mi solar, yo tengo que andar limpiando eso ahí. Eso no pueden tirar allá, de 200 metros de largo, de donde están las cajas, está bueno que lo pongan, pero aquí no tiene ni 100 metros, tiene de aquí allá. Asimismo, Lorena Sorto, habitante, mencionó que son muchos los niños que viven en el lugar. Por ello hacen el llamado a la alcaldía para que retiren los contenedores, puesto que ha convertido en foco de contaminación. Nosotros aquí los vemos bien afectados, por esos mal olores, vienen a tirar animales muertos, gatos, perros, incluso los animales vivos vienen para acá de nosotros, estamos con bastantes animales aquí. Hacerles el llamado al señor alcalde y a su consejo de que vengan a retirarlos, estos contenedores, porque sí los vemos bien afectados. Incluso yo tengo un niño enfermo, aquí hay muchos niños y a veces los mal olores de ese contenedor no los dejan ni salir ni afuera ni a comer a uno. Entonces yo quisiera pues de que pongan cartas en el asunto y vengan a quitar los contenedores, porque la verdad los vemos muy afectados con eso nosotros. ¿Anteriormente no estaban acá? No, anteriormente no estaban aquí, estaban en el Picacho, después los trajeron para acá, Lore y al río, y con la tormenta pues decidieron venirlo a poner aquí. Muchas personas vienen a tirar la basura, no la tiran adentro del contenedor, vienen a tirarla ahí, incluso cuando yo mandé un video, ya la basura estaba viniendo aquí para la casa donde nosotros. Entonces yo quiero pues de que vengan a quitar esos contenedores, porque sí los vemos bien afectados nosotros con eso ahí. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.